¿Saben cómo se fabrican los famosos dulces aguitas? ¡Pues vamos a descubrirlo! La magia comienza en esta máquina donde se mezclan más de 100 litros de agua, azúcar y glucosa para formar el caramelo. De aquí se obtienen unos 96 kilos que se van vaciando con mucho cuidado pues la mezcla alcanza unos 130 grados de temperatura. En estas mesas se enfría mientras le agregan el saborizante y el ácido, aunque lo tienen que hacer rápido porque el caramelo se endurece hasta formar esta pasta, que luego pasa a esta máquina donde se convierte lentamente en una tira de la que salen unos 20 mil dulces ya empaquetados. Para que el caramelo pase por las máquinas sin problemas debe de mantenerse caliente, por lo que los dulces llegan a este contenedor aún estando tibios y no se explicaron que se dejen enfriar porque si se apachurran o algo se deforman. Para agilizar este proceso se ponen en este contenedor con muchos ventiladores y ya fríos se van separando para vertirse en esta máquina donde se van separando de acuerdo al peso de los distintos empaques que se comercializan. Y ya estando ahí hasta ayudé a empacar agüitas. Yo soy Cherry y aquí en los comentarios dime si te acuerdas de estos dulces, regalame un grasosito, compártelo, nos vemos en otro video.